¡Gracias! Sí, es verdad. ¡Vamos, George! ¡Bien! ¡Gracias! 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 No es Mozart. Es obvio. ¿Podría traducir por mí, madame? ¿Quiere que yo...? Una vez yo entendí los ruidos de vent en los árboles. Una vez oí el sonido del viento en los árboles. Creo que es eso. Una vez oí el sonido de las risas de los niños. Y lloré lágrimas calientes por los árboles perdidos. Dejad que los niños se acerquen a los árboles y tendrán esperanza, dijo. Inimplitable para los pobres niños perdidos. Pero no hay árboles para los pobres niños perdidos. La puritura es el aire. La basura es su juguete. Desespoir es el aire. La desesperación es su juego. No hay que salir a escalar. No hay que salir a escalar. Solo al caos pueden trepar. No hay que salir a escalar. ¡Bravo! 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 Creo que ya son tuyos esos árboles. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!